¿Cuánto tarda cerrar una deportación si ya viaje con el TPS? So, eso es buena pregunta. Si ya había tenido una orden de deportación hecho antes y está tratando de terminarlo o quitar el orden de deportación, no hay un promedio fijado que podemos dar sobre cuánto tiempo va a tardar. Porque depende en el trabajo del corte de inmigración, ¿ok? Cuando nosotros estamos tratando de reabrir y terminar un caso de deportación, terminarlo, algo así, metemos una solicitud al corte de inmigración, un motion, ¿ok? Y el corte asigna el motion a un juez para revisar y responder, ¿ok? Y todo depende en el trabajo que tiene el juez y cuándo puede revisar el caso del juez. Porque no es como una petición con inmigración con USCIS hacen que hay promedios que le dan y todo eso. Depende en el calendario del juez. Depende en la cantidad de casos que tiene el corte, ¿verdad? Porque hay cortes que están muy ocupados como Harlingen en el Valle o, you know, algunos cortes en California se tarda para responder a una solicitud, ¿ok? Muchas veces depende en el corte, dependiendo en varios aspectos. Depende también a veces en si podemos juntar con ICE, con los fiscales de inmigración, en un acuerdo para terminarlo o es una solicitud que estamos haciendo solo, ¿ok? Muy buena pregunta. Gracias por preguntarme. No tengo una respuesta exacta, pero es algo que estamos muy acostumbrados a hacer aquí en la oficina y siempre vale la pena de pedir un asesoramiento o una consulta con nosotros y podemos hablar sobre esto. So, nos puede llamar en el 214-390-6294 y podemos asesorarlo. Gracias a usted. Ok, tengo otra pregunta aquí de Jacqueline. Dice, hola, ya metí petición familiar para mi esposo, ya tiene cuatro meses, tarda mucho, él tiene orden de deportación. Sí, si metió petición familiar para alguien que tiene orden de deportación, especialmente si es una petición que fue metida por entre esposo y esposa, va a tardar. Porque muchas veces migración tiene que hacer otra entrevista. Si alguien había casado cuando estaba en procedimiento de deportación, migración pide otra entrevista para asesorar el matrimonio, ¿ok? Para verificar que ya están casados en buena fe y todo eso, ¿ok? Y muchas veces esto se tarda para programar. So, en mi experiencia, sí se tarda. Y va a estar, si usted mete en la página de USCIS para buscar los promedios sobre una petición familiar, cuánto tiempo se va a tardar normalmente, la petición que usted había hecho no va a caer dentro de esos promedios, porque es un poco diferente. So, aunque si es un I-130, no es, no aplica los promedios que le dan necesariamente. So, se tarda también, especialmente en esa situación en que hay un orden de deportación, vale la pena de tener un abogado. Porque muchas veces la entrevista que tiene que hacer cuando alguien había casado en procedimiento de deportación o ya tiene orden de deportación y había casado, es una, es una entrevista muy difícil. Muy, muy difícil y muy detallado en que van a ser preguntas muy detalladas sobre a la pareja, separados juntos y todo. Y es una entrevista en que va a querer tener, va a necesitar un abogado. So, cierto, estamos otra vez acostumbrados a preparar personas para este tipo de entrevistas. So, ya, si ya tiene esto pendiente, nos habla y podemos programar consulta, podemos hablar sobre los detalles porque muchas veces hay cosas que tenemos que mover y está un poco más complicado de una petición familiar, normalmente sea. So, ok, pues creo que son las preguntas que hemos tenido hoy. Entonces, vamos a hacer un abogado. Gracias. Gracias.